Alejandro Cazar, que está allí conectado. Ale Cazar, un gusto hablar con vos. Vamos a hablar de Scaloni, Ale. ¿Firma o no firma? ¿Qué pasa con el contrato? Nosotros queremos que Scaloni siga. Buen día, Mariana. Buen día para todos. La AFA también quiere que Scaloni siga, pero el tema es que está en Europa. Sigue en España, sigue en Mallorca. Y por lo que dicen las fuentes, sobre todo de la AFA, hasta principios de marzo la solución no va a estar. O sea, la firma de Scaloni de este contrato hasta 2026, hasta el mundial de 2026, va a ser recién en marzo. De palabra, en principio, está todo arreglado en lo que tiene que ver con la economía, con el dinero y con el plazo de este contrato que va a exceder incluso el mandato de Claudio Tapia. Lo que falta es nada más que la burocracia de sentarse el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el propio Lionel Scaloni para firmar. O sea, nadie en la AFA traza un escenario en el que la selección campeona del mundo no tenga a Lionel Scaloni como entrenador. O sea, le aceptaron las condiciones que puso. En realidad, tampoco es que puso demasiadas condiciones. Obviamente, una cosa es el Scaloni que ingresó a la AFA en 2018 como entrenador, si se quiere, interino, porque era el único que había y empezó con el seleccionado sub-20 en el temor de la Alcudia. Y otro diferente es este Scaloni campeón del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, con la cantidad de dinero que va a ganar. Pero más allá de esto, no es que dijo quiero un predio nuevo, o quiero un gimnasio nuevo, o quiero un vestuario nuevo, o quiero 10 personas más en el cuerpo técnico. Nada de eso. El tema es que todavía no se sentaron a firmar ese contrato y anunciar la continuidad. Este anuncio, además, podría ser también un aliciente para los dos partidos amistosos de marzo, en donde se va a festejar tanto la Copa del Mundo conseguida en Qatar, como la continuidad de Scaloni al frente del seleccionado. Porque además, esa continuidad la pidió el propio Messi. Messi le dijo a Scaloni, quedate en la selección, entre otros jugadores que también pidieron poder por él en público. Con lo cual, más allá de que en febrero, en principio, no se defina nada, todo hace pensar que en los primeros días de marzo, la AFA y Scaloni se van a sentar y van a rubricar esta continuidad del entrenador campeón del mundo hasta el Mundial de 2026. Ahí lo contás muy bien en tu nota, en La Nación, en el portal, para el que quiera meterse, tenés ahí todos los detalles. Pero, escúchame, ¿qué pasa con... ¿ganará este premio de Best al mejor entrenador del mundo? Que tiene que pelear ahí con Pep Guardiola. Es uno de los... Exactamente, es uno de los tres nominados. Lo que suele pasar es que cuando los de Best tienen influencia mundialista, es decir, están influenciados por lo que pasó en la Copa del Mundo, por lo general, por lo general, exactamente, se los dan a los que tuvieron grandes actuaciones en los mundiales. Fíjate que también está nominado Dibu Martínez como mejor arquero, y muy probablemente Lionel Messi esté nominado como mejor jugador. Con lo cual, la actuación argentina en el Mundial, siendo campeona del mundo, va a tener una gran importancia en la decisión final sobre estos premios de Best. Sí, o sea que en los amistosos de marzo, además, vamos a festejar eso. Vamos a festejar que Scaloni salió el mejor entrenador, el mejor DT del mundo. Probablemente, eso se va a definir en los próximos días. También se va a festejar la continuidad de Scaloni y va a ser la primera vez que la selección argentina festeje, celebre con la gente, la obtención de la Copa del Mundo. Todavía no hay rivales. Sí hay una de las dos sedes confirmadas que va a ser el Estadio Monumental. Falta la otra, que puede ser incluso en el interior del país. Ale, ¿cómo te va? Buen día. Dos preguntas. La primera, ¿quiénes votan los premios de Best? Y la segunda, ¿cuántas chances hay de que Argentina se venga con todos los premios como pasó, por ejemplo, en el Mundial, salvo el de goleador que se lo quedó en Mbappé? Por un lado, vota la gente a través del portal, pero la importancia final, la importancia más predominante en los premios es del capitán de la selección y del entrenador. Y también vota a un periodista por cada país. Bien. Perfecto. Ahora, hablando de Mbappé, me acordé del PSG, me acordé de Messi, que Messi está lesionado. No lo puedo creer. Exactamente. Tiene un problema en los isquiotibiales, confirmado por su club, el PSG. En principio está descartado por el partido de mañana frente al Mónaco por la Liga de Francia. Y hay que ver qué pasa la semana que viene. El PSG juega el martes frente al Bayern de Múnich por la Champions, que es efectivamente el gran objetivo de toda la dirigencia del PSG. Si el equipo llega a quedar eliminado de la Champions League en octavo de final, se viene una gran crisis. Uy, una crisis que puede terminar cómo, porque también perdieron contra Marsella, ¿no? Exactamente, quedaron eliminados de una de las copas domésticas en Francia. Y mientras en el país hablan los dirigentes de la renovación de Messi, hay otros que critican esta estadía del argentino en el PSG. Con lo cual, si el equipo no aparece en la Champions, que es el gran objetivo, todas esas voces van a volver a aparecer en medio de una negociación que todavía tampoco se definió, que es la del padre de Messi con las autoridades del club francés. Un placer, Ale, casar, conversar con vos como siempre. Igualmente, un beso para todos. Te mando un beso grande, te extraño. Yo lo veo mañana. Vos sí lo ves, claro. Mañana a las 10 nos vemos. Chau. Exactamente, un abrazo para todos. Un abrazo, chau.